Son sólo poco más de 60 kilómetros la distancia que separa a Tulum del poblado de Punta Allen, y esa distancia que pudiera ser recorrida en un vehículo compacto en poco más de 40 minutos, son imposibles de transitar para este tipo de automóviles en el tramo Bocapayla-Punta Allen, donde sólo elevados vehículos 4x4 pueden sortear en más de tres horas el mar de profundos baches en que el abandono de las autoridades tiene a ese camino costero, y por el que los pobladores de Javier Rojo Gómez, nombre oficial de Punta Allen, enclavado en la reserva de la biosfera de Siancán, han quedado sin el principal motor económico del lugar, el turismo. Pero si esa situación es grave, los casos de emergencias les preocupan aún más a los pobladores. Somos abandonados, y mi negocio, yo no puedo tener gente en mi negocio porque no hay nadie, puedes pasar a veces conmigo. Son dos años de última, 20 kilómetros, no hay nadie en Tocanada. Y el problema está que, ¿cómo podemos pagar de los impuestos? ¿Y cómo pagar de los gastos para vivir cuando no hay gente? Solo tenemos 8 horas de luz, no tenemos un buen servicio de municipio, y estamos abandonados por allá. Todo el camino, todo el camino está mal. No podemos salir rápido, si hay una emergencia allí en Punta Allen, y tenemos ahí una clínica, pero ya ellos no pueden darle servicios de emergencia. Y si necesitamos salir rápidamente, no podemos, no podemos. En Punta Allen, desde hace más de tres años atrás, el camino costero no ha tenido ninguna mejora, pese a los constantes anuncios de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. El municipio, mientras tanto, ha permanecido impasible, e incluso ahora negligente, asegura la hotelera entrevistada, que agrega que el camino afecta también a la actividad pesquera, pues el próximo primero de julio vuelve a iniciar la pesca de langosta, pero su comercialización, que se pretende exportar, podría también verse comprometida, pues los vehículos de carga pueden requerir hasta mediodía para avanzar por esos 60 kilómetros, que separan cada vez más a Punta Allen del progreso.